El día de hoy nos vamos a ir de viaje a Guadalajara, vamos a ir a ver un famoso grupo pero de todos modos ahorita ese video trata sobre el viaje así que acompáñenos que va a ser por varios pueblitos Después de como una hora de andar en la carretera llegamos aquí al puente de la estancia De hecho no les he comentado pero venimos por una carretera que es libre Aquí en México hay carreteras que son libres y hay carreteras que son de paga Esta carretera es libre, ¿por qué? Porque entran todos los pueblitos que están aquí en México Hay muchísimos pueblitos mágicos, siempre pasamos por uno que se llama Mascota, es más adelante Pero anterior hay uno que se llama San Sebastián del Oeste Y el clima, pues es un pueblo mágico, el clima en cualquier pueblo mágico me imagino que está fresco Siempre es el recorrido que hacemos, este recorrido nos gusta mucho hacerlo ya que pues es libre, disfrutas Te andas bajando en cualquier pueblito, no andas todo cansado, aporreado del viaje O sea, nomás sentado ahí en el carro Vean todo ese barrancote, si te vas allá abajo es donde balistes Nos cuenta mi papá que anteriormente que existiera el puente, este puente que es el puente de la estancia Tenían que bajar y subir, o sea, tenían que bajar todo ese barranco, ya sea con camiones de carga Y ahí hay un río, y ese río de nuevo subir No más que no recuerdo hace cuántos años, eso fue ya bastante Disculpen el pelo Esta carretera la pueden ubicar como carretera hacia Mascota Incluso si ustedes gustan venir a Puerto Vallarta y gustan conocer los pueblitos mágicos que están muy cercas aquí de Puerto Vallarta Que es San Sebastián del Oeste y Mascota Vengan, solamente es de preguntar, ¿hacia dónde es la carretera que me lleva a Mascota? Y rápido van a dar, esta es la única carretera que te lleva a Mascota, que es otro pueblo mágico Y están muy cercas de Vallarta, son los dos pueblos mágicos que están más cercas de Puerto Vallarta Recordarles que Jalisco es uno de los estados que tiene más pueblos mágicos Así que si gustan aprovechar un viaje que vienen a Jalisco Pueden venirse a San Sebastián del Oeste, a Mascotas, pasan a Guadalajara Pueden conocer Tlaquepaque y pueden conocer también Mazamitla Que son ahí ya cuatro destinos turísticos muy bonitos que se llaman pueblos mágicos Así que hay que continuar con el viaje, que aún nos queda muchísimo Algo que también les quería comentar, que aquí en la estancia últimamente están procesando mucho lo que es el tequila Como pueden ver en las imágenes, aquí producen mucho el agave O sea, esa es la planta de la que nace el tequila Un dato también, que aquí en la estancia es muy helado Como lo puede ser en tequila y en Arandas, que también se procesa mucho el tequila Ah, y comentarles que tequila es otro pueblo mágico de aquí de México y de Jalisco También hay muchísimos pinos porque aquí ya cambia la vegetación Hagan de cuenta que aquí ya está muy muy fresco Y hay muchísima neblina como pueden ver Ya me puse el suéter, ya me dio frío Es que en el camino se siente helado Y luego más atrás había más neblina Pero está muy bonito este camino De hecho pueden venir a aprovechar La neta, nos paramos nosotros ahorita porque se pararon a hacer pipí Es lo normal de los viajes en carro, yo me imagino, ¿no? Recuerden suscribirse, activar la campanita Y también dejar su like, que es muy importante Y comentar qué otras aventuras les gustaría que hiciéramos Porque siguen más videos así No les he comentado realmente para qué vamos a Guadalajara Pero vamos a un concierto Ese es el propósito de este viaje De todos modos les vamos a seguir grabando esta bonita carretera Y llegamos a Mascota Así que nos vemos en Mascota En uno de los pueblos mágicos Acabamos de llegar al pueblo mágico de Mascota Nomás que pasamos a visitar el templo inconcluso Que es muy conocido, muy famoso en este pueblito mágico Hay muchas capillitas creo donde dan misa Nomás que ahorita vamos a visitar el templo inconcluso Hagan de cuenta que ese templo no lo terminaron de construir Pero es muy bonito Las vistas son impresionantes De hecho han venido grupos, han venido bandas Han venido muchísimos directores hasta grabar películas Y vean esta hermosa vista que tenemos del templo inconcluso Como pueden ver aquí era la entrada Y pues falta todo lo que es el techo Hace muchísimos años construyeron todo esto Como pueden ver es majestuoso Es muy impresionante y es muy alto Pues vean el tamaño de lo que es Nano y mi papá Y ahí se darán cuenta de cómo es la altura verdadera aquí También algo que les debo comentar Que aquí es completamente gratis Pueden visitarlo completamente gratis No hay ningún costo Por si llegan a venir a Mascota Llegan a venir de visita Vengan de verdad Es muy bonito ese pueblito mágico Y miren ahorita vamos entrando a esta capillita Que está justo al lado de la catedral O sea de lo que quedó inconcluso Y aquí es donde hacen muchísimas misas Y venimos a visitar La verdad es muy bonito Para dar gracias que pues todo a todo Ahora sí a continuar con el viaje Que aún nos queda mucho A estar sentados en un trayectito más largo Ahorita nos encontramos en un lugar muy chido Porque como pudieron ver anteriormente Al llegar te reciben con aplausos Te reciben con todo Para que llegues a su negocio ¿Cómo se llama aquí? Jacales Ok Y principalmente también preguntar ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Vicente Liscano Aquí desde hace como cuántos años Tienen vendiendo aquí Porque yo pasaba muy chico Ya te estoy hablando como 10 años Y veía que aplaudían ¿Como cuántos años le calculas que venden aquí? Sí, ya como unos 20, 25 años ¿Y qué es lo que más o menos se vende aquí? ¿Qué es lo que más se vende? Lo más famoso, lo más típico Lo más típico de aquí Son las quesadillas de carne asada La cecina de venado Y la lengua de res Es lo más que se vende aquí Nosotros ahorita vamos a probar el atole Porque también se ve muy chido Muy impresionante Como lo levantan hasta arriba Y es lo que nos llama la atención Como venimos de Puerto Vallarta Y pasamos muy seguido aquí Nos llama mucho la atención Pero el día de hoy pues sí Decidimos bajarnos Investigar un poquito más De qué es lo que se trataba Porque diario era como Fum Y todos aplaudiendo Y nos sacábamos de onda Pero es muy bonito Muy chido como reciben Sí, muy bonito Sí Con esto es con lo que se topan Aquí en esta carretera Con muchísimos pueblitos Muchísimas vendimias Y es lo bonito O sea Hay de paga Pero esta carretera Es muy bonita Y más de día Así ya vamos en el carro Y vamos a probar Atole de nuez Atole de nuez Lo pueden conocer en El Salvador A ver qué tal sabe Porque nos ganaron las pizzas No lo probamos ahí Como ya queremos llegar a Guadalajara Vámonos para llevar Incluso este vaso es para llevar No está completamente lleno hasta arriba Sino que hagan de cuenta Que está en la mitad Porque muchas personas También hacen lo mismo Se bajan Y compran para llevar Y ya se lo vienen tomando en el camino Vamos a probar Sabe bien rico Está bien bueno Bien dulcito Dijeron allá en El Salvador Dicen dulcito a lo dulce ¿Verdad? Bien rico Bien sabroso Bien dulcecito Bien riquito Está bien bueno Ya ni les conté nada Porque ya llegamos a Guadalajara Cayó una lluvia De hecho Aquí les estoy dejando Varias historias De cuando llegamos a Guadalajara Varias historias de Instagram Por si no me siguen Vayan a seguirme en Instagram Que ahí subo cosas más recientes Y recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y también compartir el video Y comentar Y nos vemos Hasta el siguiente video Hasta la próxima Está bueno el siguiente video Espérenlo Aquí estamos ya en Guadalajara ¡Gracias!